Muy buenos días, buenas tardes para ya algunas partes de Latinoamérica y me supongo que estaremos llegando también al habla hispana en Europa, así que hola a todos. Bueno, vamos a platicar rápidamente de esto que les hemos titulado como haciendo data science e inteligencia artificial con herramientas de Microsoft. Como bien les comentaba Pedro, yo trabajo para la empresa de Microsoft, fui 11 años MVP del área de Data Platform y bueno, pues soy coautor del libro de Power BI MVP Book y de dos guías oficiales de Microsoft de migración para SQL Server 2012 y para SQL Server 2014. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito acerca del tema del data science, de la parte de inteligencia artificial, algo que me gusta y que he titulado la parte de los datos son el nuevo petróleo y también pues obviamente conocer un poco de la herramienta de Microsoft que tiene para data science, así como también para la parte de lo que es el tema de la inteligencia artificial. Bueno, como comentábamos entonces, la primera pregunta que siempre se tiene es el tema ¿qué es data science? Data science se puede decir que es un campo interdisciplinario que básicamente involucra tanto la parte de los métodos científicos como la parte de procesos y obviamente también las áreas de sistemas IT. ¿Para qué? Básicamente lo que se hace es extraer conocimiento y además de eso el tener un mejor entendimiento de lo que son los datos. Para ello obviamente podemos encontrar información en diferentes maneras, ya sea en datos estructurados, en datos no estructurados, pero obviamente siempre llevándolo hacia la parte de lo que sería la aplicación del análisis de datos. Para ello entonces podemos generar información a través del análisis como lo que puede ser la estadística, lo que puede ser la minería, la parte de lo que van a ser la máquina de aprendizaje, el famoso machine learning o la analítica predictiva. Si ustedes estuvieron con nosotros hace unos minutos en el panel que teníamos con respecto a todo esto, empezamos a abordar un poco con respecto a todo esto que se estaba generando y cómo se está llevando, etcétera. Data science también la podemos definir de una manera rápida como el concepto para unificar estadística, análisis de dato, aprendizaje automático y sus métodos relacionados. Data science, como ustedes saben, de alguna manera es una ciencia de datos, es una ciencia de información, pero no hay una manera única de poder definirla ni tampoco de poder mantener el cómo trabajar con cada uno de ellos. El otro punto es la parte de poder saber qué es la inteligencia artificial. Y si la parte de data science era complicada, la parte de inteligencia artificial aún se vuelve mucho más complicado. La inteligencia artificial, digamos que es la inteligencia llevado a través de máquinas. En ciencias exactas, en ciencias de la computación, una máquina inteligente es el agente ideal que percibe o que puede percibir el entorno y que puede llevar a cabo acciones que maximicen las posibilidades de éxito para alcanzar un objetivo. Coloquialmente, el término de inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita funciones cognitivas que los humanos asociamos como otra mente. Por ejemplo, el poder percibir, el poder razonar, el poder aprender y el poder resolver problemas como tal. La inteligencia artificial llevada por máquinas no es algo nuevo. La inteligencia artificial es una ciencia que además de todo esto es nueva, cambiante y es experimental. Y ustedes me dirían, hey Jesús, tranquilo, a ver, inteligencia artificial no es nueva. En términos generales, sí, porque ha ido cambiando. Tenemos años trabajando con ellas, sí, pero hoy la explotación se está apenas llevando. La inteligencia artificial puede tener 20 años o más, pero no la teníamos lista para empezar a explotarla y hoy sí. La inteligencia artificial, además, es ese intento que tenemos siempre de imitar la propia inteligencia de nosotros los humanos, ya sea a través de hardware o a través de software. Hay dos, digamos que, gurús de la parte de inteligencia artificial, Stuart Russell y Peter Norvig, en la cual dentro de lo que es el Machine Intelligent Research Institute, definen cuatro puntos para la parte de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, uno, cuando los sistemas piensan como humanos, los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que usan una lógica racional, y los sistemas que actúan racionalmente. Es un intento de imitarlo, sí, pero existen diferentes ramificaciones, y por eso, obviamente, nosotros, poco a poco vamos viendo que dentro de la parte de la inteligencia artificial se convierte de un núcleo, de algo muy pequeño, en algo que se va abriendo constantemente, debido a todos estos procesos y modelos cognitivos que se van teniendo para poder lograr la parte de una inteligencia artificial. Ahora, yo les platicaba que es una ciencia nueva, pero, sin embargo, la inteligencia artificial ha estado a través de la historia. Y no estoy hablando de hace 15, 20, 30 años, estoy hablando de hace muchos años más. Para ello, me gusta hablar de uno de los primeros modelos que se tuvieron, que se conoce como el turco. Y el turco es un autómata creado por Wolfgang von Kempelen, y en 1769, 1769, imagínense, construye este autómata llamado el turco. ¿Por qué se vuelve tan famoso este autómata? Bueno, porque básicamente, en 1780, en París, lo presenta, y da la casualidad que está el presidente Benjamin Franklin, y también está Napoleón Bonaparte, y dice la historia que el autómata juega contra ellos. En este caso, obviamente, posteriormente, se da la parte de poder identificar qué era lo que se tenía, y si ustedes se dan cuenta, por eso puse esta imagen, de este lado, se puede ver que había una apertura, una puerta, y por acá, todo esto que se está notando son espejos que lo que hacían, si se dan cuenta, el autómata, está en este caso viendo hacia abajo, y lo que hace es que él es como si estuviera leyendo la parte de lo que es el tablero, pero la realidad es que internamente, a través de lo que son estas cuencas, él tenía espejos que le permitían a la persona que estaba aquí adentro manipular e ir viendo cómo hacer los cambios como tal. Esto, si se dan cuenta, no es inteligencia artificial, este autómata, porque obviamente hay una persona que lo maneja, pero sí nos demuestra claramente cuál es el anhelo de las personas de construir máquinas inteligentes, y obviamente esto no viene de hace 10, 15, 20 años, sino viene de hace muchísimos años, y que obviamente es lo que hoy se refleja dentro de la parte de lo que es el tema de la inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, en este punto entonces, obviamente, lo que yo les preguntaba, ¿los datos son el nuevo petróleo? ¿Por qué pregunto si los datos son el nuevo petróleo? Detengan un momento y pregúntense lo siguiente. ¿Cuántos datos se generan por segundo? En este momento se generan miles de datos nuevos, o mejor dicho, millones de registros nuevos, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de lo que se está generando en bolsa, etcétera, ahora que está muy de moda todos los bitcoins, etcétera, bueno, en ese caso, criptomonedas, para llamarlo correctamente, y se está generando información de todos lados, ¿no? Procesos, estos procesos son completamente imperceptibles para nosotros, son de alguna manera lo que está haciendo entre la máquina y la parte de lo que son los procesos y está generando más y más información. De ahí, mi punto es que esto es algo muy importante dentro de la industria debido a que los datos están en la parte de lo que sería la industria digital y este concepto, grábenselo, industria digital con respecto a el nuevo oro digital o lo que yo le llamo la parte de el petróleo digital. Yo describo este procesamiento porque este lo puse yo con respecto a cómo deberíamos de procesar este nuevo petróleo digital y entonces pongámoslo en un ejemplo más claro. Ustedes están dentro de una empresa dentro de una empresa que se dedica a la parte de lo que sería el tema de ventas y ustedes le van a ayudar al área de compras para mejorar. Hay como tal cinco procesos que yo defino que es la parte de encontrar, extraer, refinal, distribuir y monetizar. Y en este punto vean que si vamos al ejemplo lo primero que yo debo de hacer es encontrar. ¿Qué debo de encontrar? Actividades, información, ¿no? Es decir, toda la parte de la fuente de datos ya sea interna y los datos externos que estamos teniendo como pueden ser redes sociales o como puede ser algún otro tema de perfil, por ejemplo, para identificar rangos, edades, género, etcétera. Y después de ello la parte de poder extraerlos, es decir, solo traigamos los datos potenciales. No necesitamos, una vez que encontramos la data que tenemos ahí millones de registros, no necesitamos todo. Necesitamos empezar a extraer solo aquello que realmente es lo más importante y que tenemos un modelo potencial para poderlo llevar. El tercero es la parte de refinar la información. Y en el tema de poder refinar la información es el poder unir lo que yo tengo con información adicional para convertir una metadata que sea realmente dato potencial y que me funcione como tal. Recuerden, lo que les funciona para unos no les va a funcionar para otros, pero al final precisamente ustedes tienen que tener a ese grupo tanto de la parte de operaciones como de la parte de sistemas como de la parte de lo que sería el negocio para poder empezar a hacer todo ese modelo de refinamiento, etcétera. Distribuirlos, ¿ok? Dentro del ecosistema empezar a distribuir la información como por ejemplo sugerencia de compras, qué es lo que nos gustaría llegar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que te... Ah, mira, fíjate, tú compraste hace un mes este... No sé, un nuevo teléfono. Ah, bueno, pues ahora nosotros te lanzamos, te damos este nuevo lanzamiento, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva a toda esta parte de poder distribuirlo? La parte de monetizar. Ese es el punto final. Hoy en día nunca se ha sabido tanto del patrón de consumo de una persona como conocemos hoy. Hoy todo lo que hacemos, todo lo que estamos generando dentro de una tienda virtual, todo se puede trackear, todo se puede estar dando seguimiento y se puede identificar incluso hasta la parte de rostro, poder identificar de, hey, compró esto y puso cara feliz, compró esto y así de, bueno, pues ya qué, pues lo compraré. Entonces, eso también incluso lo podemos estar llevando y esto nos llevaría hacia la parte de poder procesar y de poder llegar al punto final de monetizar. Ahora, todo este proceso, ¿cómo lo hago con herramientas dentro de la parte de Microsoft? Para la parte de Data Science, Microsoft ofrece máquinas virtuales en Azure, tanto para trabajar con Windows como con la parte de Linux, la parte de poder generar clúster para la parte de Hadoop, en nuestro caso tenemos Hadoop Insight, ya sea en Hadoop Insight Spark, Hadoop Insight Hype, etcétera, ¿no? Podemos estar trabajando con estos clústers y como les comentaba, si estuvieron en el panel anterior, hablábamos de que anteriormente esto se hacía en días, los clústers y todo esto. Hoy los clústers se generan en minutos y en cuestión de horas ustedes ya están trabajando con un proyecto directamente de Data Science. También se tiene por parte de Microsoft la parte de Azure Synapse Analytics y obviamente ese famoso lago de datos Azure Data Lake también se tiene para poder estar llevándolo en ese caso. Ahora, también el poder almacenar la información lo tenemos a través de Azure File Storage, a través de aquellos que trabajan con mucha data y que vienen ya de trabajar con SQL Server. Dentro de las versiones de SQL Server, en el caso con 2019, que es la última versión, existen servicios de R, servicios de Python, que corren de manera nativa dentro de la base de datos para poder estar trabajando con toda esta data. Incluso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de Big Data Clusters, los Big Data Clusters que están para la parte de SQL Server 2019, ahí ustedes los van a trabajar e incluso con Kubernetes también, con Kubernetes van a poder estar llevándolo para poder estar haciendo modelos mucho más grandes, mucho más gustosos y que obviamente funcionen mucho mejor en ese sentido. Azure Databricks es uno de los servicios también para todo esto que estamos hablando, que si escala, que si algunos otros, Python y los demás, ahí lo se tiene como tal. Y obviamente también se tiene la parte de Azure Machine Learning soportando la parte de Open Source, ya sea con Python, con Erie, con Onyx, etcétera. Y también Azure Machine Learning tiene su propia herramienta que se llama Auto Machine Learning AutoML que con ello ustedes pueden estar trabajando en este caso. De un minuto les voy a mostrar rápidamente dentro de lo que sería el tema de servicios. Por acá vamos a verlo y aquí vamos a ver la parte de lo que sería el tema de Azure. ¿Ok? Dentro de la parte de Azure ustedes obviamente pueden crear lo que sería un nuevo grupo de recursos. Voy a crearlo simplemente para tenerlo acá y dentro de este le voy a llamar software volumen de MDS. Y obviamente aquí ustedes siempre intenten ponerlo dentro de lo que sería el área más cercana hacia ustedes para que obviamente les responda mucho más rápido. Voy a hacerle aquí crear. Me voy a la parte del grupo de recursos y dentro de la parte del grupo de recursos yo le puedo decir que quiero crear lo que sería servicios como lo que puede ser DevOps o la parte de aquí está Artificial Intelligence y Machine Learning por ejemplo. Aquí ustedes pueden trabajar con Machine Learning Data Science etcétera. Yo les había dicho hace un momento que teníamos la parte de Data Science entonces vean por acá le voy a poner Data Science vamos a poner de este lado y dentro de la parte de Data Science ustedes van a poder estar creando lo que serían laboratorios virtuales la parte de aquí tienen servicios optimizados aquí tenemos por ejemplo aquí de este lado una máquina virtual con Windows 2019 la parte de lo que les decía con Linux acá la tienen con Ubuntu también para poderlo trabajar y básicamente incluso hasta de este lado pueden estar trabajando con Power BI para narrativas de Data Science y en este punto pues obviamente aquí vean que internamente la máquina ya tiene lo que va a ser la parte de Visual Studio Code la parte de Community Edition Visual Studio 2019 Pine Chart Community Edition Jupyter Lab RStudio Power BI Desktop Wicca las frameworks de Machine Learning para trabajar con Python Python perdón con TensorFlow con Scosy Kit Learn Sidespar Bolvar etcétera y componentes para trabajar con Docker con Command Line Interface que es Azure Clear Machine Learning NSDK para Python Storage Explorer Developer Edition etcétera que es lo que ustedes están viendo acá toda la parte que dice Community Edition Community Edition por acá también la parte que dice Developer Edition que significa esto que básicamente aquí todas las herramientas que están colocando son herramientas que no necesitan costo ok como tal en este caso lo que ustedes van a estar pagando sería la parte de el cómputo únicamente a nivel de la máquina virtual dentro de los servicios de Microsoft pero la mayoría de las herramientas están completamente gratuitas y estas herramientas ustedes no tendrían que estar pagando más por ustedes de hecho incluso en 365 es Bring Your Own License tráiganse su propia licencia con lo cual ustedes no tendrían que estar pagando nada y definitivamente esto es una gran ventaja en ese sentido incluso Microsoft le sugiere por ejemplo si ustedes van a estar trabajando por ejemplo con desarrollo o con producción cuáles son el tipo de ambiente que van a estar generando y también los tipos de cargas de trabajo que se pueden estar soportando con lo que sería por ejemplo para un tema de cómputo demasiado cómputo que estemos haciendo o la parte de que tengamos o necesitemos mayor memoria o de propósitos en general y aquí nos define cuáles serían los tipos de máquinas virtuales que nos están sugiriendo para cada uno de ellos por ejemplo aquí nos dice si vas a trabajar con general por post aquí deberías estar trabajando con máquinas que van con dos virtual CPUs con 7 GB 4 CPUs con 14 GB y obviamente te dice son CPUs muy rápidos optimizados para la parte de la configuración de memoria y para cuando vas a correr aplicaciones enterprise de bases de datos relacionales analíticas o en el caso de memoria optimizada si vas a trabajar con SAP HANA con SQLK o con algunas otras cargas de trabajo que son más in memory o por ejemplo la parte de optimizada para cómputo ahí se tiene toda la parte de lo que sería el poder trabajar con 4 con 8 GB etcétera de este cosa más pero que son obviamente mayores modelos en la parte de CPU y aquí nos dice para un CPU de alta demanda y para procesamientos en batch servidores web gaming etcétera entonces esa es una gran ventaja en ese sentido para cuando nosotros estamos requiriendo trabajar con alguno de ellos y poderlos estar soportando en este caso ahora a nivel por ejemplo de lo que se conoce como los ciclos de vida DevOps DataOps etcétera pues se tiene toda esta parte de poder estar trabajando con la preparación de la data el poder estar trabajando con lo que sería el entrenamiento la parte de probar los modelos registrarlos construir las imágenes hacer despliegues construir el modelo a través de lo que sería nuestro ID favorito Visual Studio Code Jupyter etcétera y después empezar a llevarlo ¿por qué se están llevando a través de estos modelos? bueno simple y sencillamente porque si nosotros hacemos modelos muy grandes estos proyectos tienden a ir cambiando demasiado y en ese caso entonces lo que hoy planteamos en seis meses ya no va a funcionar y están de acuerdo que un proyecto que no funciona es un proyecto que nos van a echar por la borda y que obviamente eso ya no funcionaría para poder continuar o para pedir nuevos proyectos de ciencia de datos perdón por lo cual entonces es muy importante que tengamos este modelo para poderlo trabajar en este caso e inclusive todos los modelos como tal de la parte de transformación de la información ya sea a través de textos imágenes algoritmos ensamblamientos etcétera que era parte de lo que yo les decía de este modelo de petróleo digital etcétera si te dan cuenta pues se tiene ¿no? el inicio la parte de poder entender lo que quiere el negocio la parte de adquirir la información hacer el entendimiento el despliegue el modelado etcétera ¿no? y en esto pues obviamente van a estar involucrados servicios de on-premises la parte de servicios cloud la parte de archivos generar la parte de los pipelines ambientes etcétera y a través de ello generar todo un proceso de ciclo de vida de lo que sería el data science a nivel de lo que es inteligencia artificial con herramientas de Microsoft hemos platicado un poquito ahora de lo que era la parte de visual studio la parte de Azure Machine Learning Cognitive Services con la parte de computer vision natural language processing speech services etcétera ¿no? y con cada uno de ellos pues obviamente vamos ahí generando incluso la parte de lo que sería estos modelos de pod services ¿no? y para cuando queremos trabajar ya más digamos a detalle pues usamos la parte de LUIS ¿no? de language understanding with intense and utterance que obviamente nos da un modelo ya mucho más acercado a la parte de un humano de cómo conversar y todo lo demás ¿no? y en ese punto también algo que yo les comentaba hace unos minutos era la parte de lo que es el tema de machine learning ¿no? y en el tema de machine learning es el entorno que nos entrega Azure en este caso la nube pública de Microsoft y nos ayuda para poder estar generando nuevos proyectos para entrenar implementar automatizar etcétera ¿no? ustedes vieron hace un momento que yo comentaba de la parte de DevOps lo que decían como el data ops bueno pues dentro de la parte de Azure Machine Learning se tiene la parte de ML Ops la parte de Machine Learning Operations también se tiene para que ustedes lo metan dentro de un proceso dentro de un ciclo para que esto también esté trabajándose con proyectos rápidos proyectos ágiles en ese sentido ¿qué es lo que entrega Machine Learning? pues básicamente las herramientas de lo que sería un diseñador de Machine Learning la parte de lo que serían Jupyter Notebook la parte de lo que van a ser scripts o R-Notebooks extensión de Machine Learning para Visual Studio Code la parte de el Command Line Interface de Machine Learning el poder trabajar con lo que sería Python TensorFlow SposyKit Learning que se acuerdan lo veíamos en la parte de la creación de la máquina virtual y que obviamente eso nos ayuda para poderlo llevar ahora Azure Machine Learning Studio lo que hace es que es un diseñador para que obviamente nosotros podamos entrenar y poder implementar la parte de los modelos de Machine Learning sin necesidad de escribir código y que obviamente además de eso ustedes pueden trabajarlo directamente con los tutoriales del diseñador que se tiene y en el cual ustedes pueden estar trabajando si se dan cuenta aquí de este lado van a tener toda la parte de los diferentes módulos y después de ello ustedes van a hacer simplemente arrastrar conectar etcétera ustedes me dirían ok Jesús pero y de aquí yo necesito hacer cambios perfecto genérate un módulo que tú puedes estar escribiendo o que tú puedes importar porque a lo mejor hiciste algo con Python o algo que hiciste con TensorFlow o algo que ya tienes escrito con R y aquí lo puedes estar subiendo para que obviamente se integre dentro de esta parte y en el tema de lo que sería el Azure Machine Learning Studio pues obviamente nosotros podemos hacer todo el seguimiento de los experimentos que nosotros estuvimos haciendo a través de todo el modelo de ciencias de datos de la inteligencia artificial y demás y todo esto empezar a visualizarlos a través de Visual Studio entonces por ejemplo voy a levantar por acá mi Visual Studio Code un minuto ok aquí está mi Visual Studio Code y por ejemplo ustedes pueden ver que este Visual Studio Code es un Visual Studio completamente gratuito no necesitan estar llevándolo pero también de ello ustedes aquí pueden estar trabajando por ejemplo con la parte de R vamos a ver por acá los complementos acá están los complementos y de este lado aquí tenemos el poder trabajar con lo que sería Python con lo que sería Jupyter etcétera entonces en este sentido ustedes van a poder estar trabajando a través de ese Visual Studio Code o Visual Studio Community como les comentaba hace un momento y obviamente ustedes lo pueden ir implementando ahora no solamente eso van a tener ustedes ustedes también podrían tenerlo hacer por acá un minuto tienen ustedes la parte de lo que sería los servicios cognitivos también dentro de la parte de Azure Azure Cognitive Services y ustedes pueden trabajar directamente desde aquí ok van a tener servicios con lo que es la parte de decisión la parte de lenguaje la parte de voz y la parte de visión la parte de computer vision en decisión pues obviamente aquí pueden estar viendo detector de anomalías moderador de contenido personalizaciones en lenguaje la parte de entendimiento la parte de lo que sería preguntas y respuestas de Q&A maker analítica de texto hacer traducciones en la parte de voz por ejemplo generar speech to text texto to speech speech translation reconocimientos etcétera y en la parte de visión lo que sería computer vision para analizar el contenido de las imágenes y de video la parte de custom vision para personalizar el reconocimiento de imágenes y la parte de lo que sería face para detectar e identificar personas o emociones en lo que sería el tema de las imágenes imaginamos acá en el tema de computer vision y aquí en el tema de computer vision ustedes simple y sencillamente lo que tienen que hacer es agregar una imagen entonces por acá le voy a decir cargar le voy a decir examinar y por acá debo detener denme un minuto voy a subir una información de este lado ok ahí voy a poner esta información voy a subir aquí estoy ahí con dos amigos míos y en este caso vean que lo que hace es inmediatamente identificar por ejemplo los objetos en cada uno de los retángulos nos indica que son personas aquí lo está llevando y después de ello las etiquetas que nos está generando es decir dice que estamos afuera que no estamos dentro de algún lugar si estamos fuera nos está marcando que hay un grado de exactitud del punto 96% de que si tenemos ropa está encontrando sunglasses está encontrando lo que serían lentes para sol etcétera y si se dan cuenta aquí nos va a entregar más información con cada uno de ellos ahora esto mismo imagínense que lo llevemos para la parte de lo que sería el tema de reconocimiento de rostros y en el tema del reconocimiento facial veamos ahora trabajándolo pero directamente para que nos diga por ejemplo un modelo de emociones o algo parecido vamos a ver acá de este lado detecciones vamos a verlo y aquí está el primero por ejemplo aquí nos identifica que se trata de hombre de 48 años que tiene lentes para leer y que la emoción está marcando como de felicidad de este lado nos marca también primero era mi amigo Juan Alvarado aquí es Pablo y también hombre 36 años tiene lentes de sol y marca el tema de felicidad y por ejemplo aquí soy yo hombre 43 años no tiene lentes y tiene la parte de emoción de felicidad pero de este lado dentro de la parte de lo que es ya el resultado del Jason que nos está entregando aquí podemos encontrar la parte de lo que sería el tema de atributos el color de la piel la parte de lo que sería la parte de lo que es la sonrisa más grande la parte de lo que sería sonrisa género etcétera y si se dan cuenta pues aquí nos va encontrando mucho mayor información en ese sentido esto es parte de lo que se tiene y si se dan cuenta esto es una API gratuita Microsoft ofrece ciertos modelos para la parte gratuita posteriormente para si vamos a estar trabajando constantemente ya se tienen sus modelos de pago pero en este caso estas herramientas de entrada ya les ayuda porque todo lo que es el modelo cognitivo ya de alguna manera lo tiene internamente trabajado Microsoft y con lo cual les ayuda en este punto ¿vale? ahora ya estamos ahí en ese punto vamos casi para terminar en este caso hay un sitio dentro de la parte de Microsoft que se llama la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft esta plataforma de inteligencia artificial de Microsoft que está por acá es una plataforma que lo que hace es que les muestra primero los últimos anuncios sobre la parte de tecnología y la industria de inteligencia artificial y después de esto más allá del tema de los servicios como yo les estaba comentando la infraestructura las herramientas existe algo que se llama la escuela de inteligencia artificial esta escuela de inteligencia artificial el AI School lo que nos enseña es por ejemplo cómo crear bots con el Azure Bot Services cómo crear bots conversacionales interactivos para la parte de Microsoft Teams para la parte de construir bots con la parte de lo que sería REST servicios para crear modelos de máquinas virtuales de máquinas de aprendizaje de machine learning clasificación de imágenes con Azure Cognitive Services y la parte de Cognitive Vision la parte de Translate Speech que estábamos comentando la parte de minar conocimiento enriquecimiento con Cognitive Search evaluación de texto etcétera si ustedes se dan cuenta incluso está toda la parte de AI Responsible todo lo que se tiene que conocer con respecto al tema de la responsabilidad que hoy tenemos en la parte de inteligencia artificial no solamente como empresa Microsoft sino también nosotros que estemos generando inteligencia artificial etcétera y con ello si se dan cuenta pues de alguna manera incluso hasta demos interactivos laboratorios para la parte de lo que sería el tema de la inteligencia artificial y en el cual ustedes aquí directamente aquí está la parte de los laboratorios virtual stage perdón snap inside snipe code etcétera entonces vean ustedes aquí tienen toda una gama completa de información en la cual hemos repasado tanto lo que sería el tema de data data science la parte de inteligencia artificial se ha instituido también la parte de lo que es devops la parte de machine learning ops etcétera entonces todo ello si se dan cuenta está como parte de los ofrecimientos y hay ofrecimientos en su inicio como de tipo gratuitos de parte de Microsoft y posteriormente ustedes van a estar encontrándolos también en ese modelo de paga para cuando ya estamos hablando de lo que serían los modelos mayormente digamos de explotación como tal vale bueno pues hasta aquí mi presentación